está enamorado ya como dices estamos apendejados bueno no más o menos yo la veo con ojos de borrachín no es cierto si estás más sobrio que tus amigos me agarró pedote ay a ti, claro que no si ves con la búfalo como pueden ver todo se pone desde la mañana estamos en el tianguis de la puta acá mi novia y yo vendemos gorras y mochilas pueden venir todos los domingos nos ponemos para la gente de madrugada para tomar sus alimentos y vender sus productos se habían de darse una vuelta la verdad es que que si pueden viene bastante fuerte y pueden venir a vender y ganarse unas monedas vengan con su familia por los por los por los por los bueno es un story se pone que visionó y y y y y y y y Gracias.